Y además de Pribebui, Ciudad del Este, que también está de fiesta, cumple 63 años, también hay fiesta patronal en Ita, desde todo el fin de semana prácticamente. Sí, con una serenata espectacular tuvieron. Y bueno, nuestra compañera Emilce Baez está allí, evocando también al santo patrono San Blas, patrono de la garganta, dicen también nuestra gente. Tiene que ser uno santo patrono, Silvia. Sí, realmente. Exactamente. Baizapá, Emi. Buenas tardes. Buenas tardes, Silvio. Baizapá, Amalia. Un saludo cordial a todos. Y estamos en este emblemático lago La Laguna de Ita, en realidad, disfrutando de esta gente maravillosa. Hay conciertos. Disfrutamos también de esta hermosa procesión muy, pero muy linda, con muchos devotos que estuvieron participando, también pidiendo a San Blas las bendiciones respectivas. Y aquí, le veo al Yacare, que es el famoso de La Laguna. También la gente que va a los conciertos. Ahí se ve el Yacaré. Ahí va a mostrar Anderson, la señora, sorprendida con el Yacaré. Es gigantesco, realmente. Pero hay muchísimos Yacarés, señora. ¿Usted sabe cuánto aproximado hay? No, no sé, pero siempre me dicen que son muy lindos, feroces son, dice. Hay que alimentarlo. Sí, claro. Pero seguro que acá hay lo pestado y come eso y se le tira más algo. Sí, tiene que comer. San Blas la trajo ya. Sí, San Blas. Siempre vengo, si Dios quiere. Siempre vengo. Sí. Contanos, doña, tu nombre me decís. Carmen Barrios. Doña Carmen, vos traes la cintita. Y quiero que le explique un poco a la gente, porque Silvia y Amalia saben también de esto. Yo le voy a pedir a doña Carmen que nos muestre de este lado, doña Carmen, para que podamos verte un poquito más de este lado. Aquí vamos a salir de la laguna. Aquí, un poquito más. Y que nos cuentes esta tradición que vos venís cada año a realizar. Acá, doña Carmen, acá para que el camarógrafo pueda verte. Vamos a atajarte eso. Hay una cintita de color rojo. Roja, perdón. La señora nos va a mostrar, le va a medir a San Blas el cuello para llevarle a las personas y que les proteja. Sí, porque recordemos de que San Blas el santo patrono de la garganta y también de otras enfermedades. Sí, de todo, de San Blas el de todo, pero principalmente de la garganta. Y yo traje, voy a sacar la medida de San Blas y después de esto voy a hacer 20, 30, porque tengo muchísimo pedido. Bueno, esta ciencia es mundial. Pero aquí en Paraguay lo hacemos siempre, lo ponemos por el brazo, lo ponemos por el cuello, por el brazo. Sí, un amuleto, sí, todo el año hay que usar ese. Muy lindo y te hace bien. Y una vez que le mediste al santo, ¿ya está bendecido esto? No, y te bendice otra vez, te bendice otra vez. Sí, sí, así es. Y doña Carmen tiene la cintita, ya va a ir directo a la iglesia para encontrarse con San Blas. Sí, ya me voy ya ahí, ya me voy ya a sacar la medida y cortar 20, 30 cintitas. Así es. Muchísimas gracias, doña Carmen. Listo, gracias a usted. Qué linda tradición realmente la que realiza esta señora. Y miren la cantidad de gente. Aquí otra señora también que hace rato ya estaba por aquí y tenía de corazón. Allí, imagina, doña de Pechaite. Sí, sí, sí. Te copa la ñaña de fiesta, y por la gente, la música. Y por la entera, y capaz de oigo, o sea, ayer o que, pero, por la gente, usted me oto que la hipista, mira, tía, ayer o que. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. hoy cuando hay otro país celebrar, a pasar lindo aquí con los jóvenes, voy a despedir este enlace con ellos, aquí se sacan fotografías, vienen a disfrutar de un rico tereré, ¿verdad que da gusto acá? Sí, excelente lugares. Nos quedamos entonces aquí con Anderson para disfrutar de esta fiesta hay juegos, un parque de diversiones súper seguro para los niños, ya estuvimos averiguando todo y para que vengan a ver también a las yacarés que son emblemáticos aquí en la ciudadita. Bueno, dejamos que siga disfrutando entonces. Mucha alfarería también aquí. Sí, también, también eso también Gracias, gracias a mí por este contacto